La delincuencia no cesa y los flojonazos, los que ven la forma de cómo lucrar, cómo conseguir dinero de manera fácil, siempre están pensando, siempre están viendo la forma de cómo hacerlo. Y es que fueron aprendidos dos supuestos falsificadores. Estos supuestos antisociales se dedicaban... Escuche bien, oiga, escuche bien, esto es el colmo de los colmos. Y es que la gente por la desesperación, por la situación en la que atraviesa, cae donde sea, por algunos charlatanes y la gente que es incauta. Cobraban cerca de 100 bolivianos para hacer la prueba rápida, la prueba de COVID, extender con certificados y otros. Todos falsificados. Estos supuestos falsificadores ya están en manos de la policía y, por supuesto, serán procesados como corresponde. Falsificaban pruebas de COVID con certificación y todo, para que la gente se quede tranquila y diga, bueno, ya me saqué la prueba y todos le salían negativos. Veamos, por favor. Para la afiliación de las personas para poder dar de alta o de baja. Estos sindicados realizaban depósito de tres bolivianos y lo modificaban al monto de 100 bolivianos a través del programa. En esta librería son encontrados de manera flagrante el señor Pascual Coca Brito y el señor Jimmy Alvarado Rodríguez, mismos que se encontraban falsificando las pruebas de laboratorio. Vale decir que no solo cometían el delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados, también atentados contra la salud pública. ¿Por qué? Porque los mismos no se realizaban en laboratorios. Estas pruebas eran falsificadas. Las pruebas negativas las falsificaban y no cumplían ningún requisito de bioseguridad. Estas pruebas eran falsificadas. 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 Estas pruebas eran falsificadas.